¿Cuánta gente sabe que hay un Ministerio de la Mujer? ¿Dónde está la ministra? ¿Dónde estamos? No nos han hecho partícipes de la política pública. Créditos productivos para las mujeres, los bonos también para las madres solteras, las mujeres adultas mayores también. Pero sobre todo, el apoyo desde el Estado. Llamas a la policía, nunca llega. Y te dicen, no, mira, pero si tú estás bien. Si estoy llamando para que llegues y me ayudes, para que no me encuentres mal, para que no haya el levantamiento de un cadáver. El volver a recuperar nuestras voces y nuestros derechos. El que se entienda que somos diversas, pero las necesidades son iguales. Porque somos indígenas, afros, cholas, montubias, mestizas. Y tenemos necesidades de que se nos respete. Y una mujer no significa solamente una mujer. Es el centro de una familia. Es la madre que abraza con amor y saca adelante hijos. Todos tenemos una mujer en la familia. Y venimos, hombres y mujeres de una mujer. De una madre. Y hay que luchar contra esa violencia.